Reynoso no seguirá en la selección peruana, ayer hubo comunicación de parte del área deportiva hacia él y su representante. ¿Quién lo sucederá? Se barajan varios nombres, desde José Néstor Pekerman hasta Jorge Zampao. ¿Quién reemplazará a Reynoso? Vamos a verlo aquí en la siguiente nota. Se busca, se requiere, se necesita con suma urgencia un nuevo entrenador. Y es que con la salida del cabezón Reynoso, el puesto queda vacante. Y como en toda chamba, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son los requisitos que tan importante cargo requiere. Tardó en ponerse de acuerdo el área deportiva con los directivos, pero ya han llegado a un consenso. Que le gusta tener el balón, que le gusta tener la pelota al piso, que busca ser un equipo más ofensivo. Y un grupo que vea al técnico de abajo hacia arriba. Un entrenador bastante paternalista, que toma un jugador en un nivel y lo potencia. ¡Ahí está el centro, Alario! Así como lo oye, hay que elegir a quien pueda encajar en el puesto. Y ya hay nombres que se vocean, como el de José Ernesto Pekerman, paisano del Tigre Gareca. Mira, ahorita todas las fichas se inclinan a que pueda ser Pekerman. En cara a Messi, va a Messi, le pega a Messi. Otro nombre que se ha escuchado en más de una ocasión es el de Jorge Sampaoli. Sampaoli fue el que desató la mejor, o una de las mejores selecciones de Chile también. Pero no es el único Jorge, porque Fosati, actual técnico de la U, también podría vestir el buzo de la bicolor. Es un entrenador bastante paternalista, que toma un jugador en un nivel y lo potencia. A esta altura del informe, usted debe estarse preguntando, ¿por qué no regresa el Tigre? Si lo queremos tanto, y él a nosotros. Al parecer, el obstáculo para el retorno estaría en la misma videna. Mientras tanto, se sabe que Guillermo Chemo del Solar sería quien podría asumir el cargo de manera interina. Sin embargo, él tiene a su cargo la selección de menores y pronto el preolímpico. Por lo que la búsqueda del técnico tendría que acelerarse.